Bueno, muy buenas tardes, soy la primer teniente Mirta Chirino. Vinimos acá al comando, a LADY, a aclarar las cosas con la situación que pasó mi miliciana acá presente. Ella tiene una condición especial, que tiene una discapacidad mental. Y por eso sucede lo que pasó esta tarde con el video de Sara Dabble. Pero ella está consciente de que cometió una falta, ya estamos acá, ella va a pedir disculpas. Sí, ella se va a comportar ya como debe ser, como una miliciana que quiere su patria y que quiere servir a este proceso. Se aprovecharon de ella, ¿verdad? Y también que por su condición la incitaron, le hicieron que dijera cosas en el momento que ella estaba un poco alterada por la situación que estaba viviendo en ese momento. Me la voy a llevar a la casa y la voy a llevar a su casa de habitación.